Precisamente en los próximos días anunciaremos una iniciativa que vamos a trabajar desde el Ejecutivo para todo el tema que tiene que ver con costos de alquileres y también con otro componente que es muy relevante y que tiene que ver con las licencias de software. Ambos son componentes muy importantes en los presupuestos tanto del Poder Ejecutivo como de las instituciones públicas en general y en el transcurso de los próximos días estaremos anunciando iniciativas que van encaminadas a reducir el costo que el Estado paga en ambos componentes del gasto público.